Ya estamos de regreso después de esa breve pausa y es importante conocer que en Vizquencia se mantendrá un aviso por inundaciones hasta el viernes. Y usted se preguntará por qué si no tenemos esas lluvias tan fuertes como la semana pasada. Algunos chubascos ocasionales que ocurran o algún aguacero esporádico sobre la zona que ya se encuentra sobresaturada, como es el caso de los condados de Aranza y Refugio, basta para mantener ese aviso por inundación. Recuerden que el suelo se encuentra sobresaturado. Hoy lo que tuvimos en horas del amanecer sentimos algunas descargas eléctricas o como bien se les puede conocer el trueno. ¿Cómo ocurre una descarga eléctrica? Pues primeramente en la base de la nube se generan esos iones o lo que se le pueden llamar como cargas negativas. Siempre estas cargas negativas van a estar buscando positivas y de ahí la interacción entre la base de la nube y la superficie del suelo donde se produce esa descarga eléctrica que parpadea por algunos segundos. En cuanto a las condiciones que estaremos viendo dentro de una nube, no solo ocurre esa descarga eléctrica desde el tope de la nube hacia la superficie, sino que también de nube a nube. Y hay diferentes ramificaciones de cómo pueden ocurrir estas descargas eléctricas. Pero definitivamente la más peligrosa es la que ocurre desde lo que es la base de la nube hacia la superficie de la tierra. Por lo tanto, cuando usted vea el relámpago, automáticamente cuenta hasta 5 y va a escuchar el trueno. Ese es el indicativo de que las tormentas se acercan a nuestra zona y así usted puede tomar sus precauciones. Es importante, bajo ninguna circunstancia, esté dentro del mar porque estas descargas eléctricas, el agua salada conduce muy bien la energía y usted puede terminar electrocutado. Para lo que es, los próximos días estaremos bajo peligro por corrientes moderadas. Y en cuanto a las condiciones, a esta hora de la noche, un ambiente cálido con temperaturas por encima de los 85 grados en gran parte de nuestra ciudad, pero realmente se van a estar sintiendo temperaturas por encima de los 90 grados. Con respecto a la lluvia, para lo que resta de esta noche, el cielo va a estar nublado, la mayor actividad de tormenta se va a estar concentrando camino a San Antonio. Así que no les recomiendo viajar durante esta noche. Veremos algunos chubascos aislados para el amanecer del día de mañana. Miércoles es con descargas aisladas también en nuestra porción costera. La inestabilidad va a continuar hasta aproximadamente el mediodía. No es mucha la lluvia que va a caer definitivamente, pero otro día con el cielo nublado. ¿Cuándo veremos ya condiciones más agradables para realizar actividades al aire libre? A partir del jueves y el viernes contaremos con cielos parcialmente nublados. La nubosidad va a estar presente, pero no vamos a tener probabilidades de lluvia. Temperaturas que van nuevamente a remontarse en el rango que consideramos normal para esta época del año, que son 93 grados. Un ambiente cálido, porque a pesar de que vamos a tener temperaturas ambiente en los bajos 90, con la combinación de la humedad, usted va a estar sintiendo rangos de temperatura por encima incluso de los 100 grados. Esto es todo de mi parte. Continúo contigo, Nina. Gracias, Fer.